El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, firmó en las últimas horas el decreto 185 que declara calamidad pública en el municipio. La decisión se adopta teniendo en cuenta el balance de afectaciones que se entregó en el último consejo extraordinario para la cuestión del riesgo y desastres. Debido a que en la zona rural de Barranca Bermeja, especialmente en los corregimientos de Ciénaga de Loponza, Rafael de Chucurí y sus veredas, tenemos de un 80 al 90% de esta área inundada y eso motiva a que nosotros podamos hacer esta intención de declaratoria. Del corregimiento del Llanito, que colinda con el río Magdalena, también estas veredas de La Unión están también inundadas, pero en la parte alta del Llanito no tenemos inundación, lo que es también la vereda Porvenir y la vereda La Hortencia. Autoridades municipales afirman que la medida se tomará inicialmente por tres meses. En el área urbana de Barranca Bermeja tenemos por precipitaciones de lluvias y también por rebosamiento de las alcantarillas, de todo el agua que viene subiendo por el río Magdalena, entra por las alcantarillas y estas salen algunas calles céntricas de nuestra municipalidad, especialmente en la Comuna 1. De igual forma, las autoridades se mostraron preocupadas por la apertura de las compuertas de la represa Betania, lo que afirman empeoraría aún más el panorama de las inundaciones en la región del Magdalena Medio. Sí, ya Betania prácticamente tiene más de 15 días de tener abiertas las compuertas y eso nos permite a nosotros que después de la apertura de Betania, al tercer día nos están llegando esas aguas a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, pues no solamente le llega al agua de Betania, sino que también los otros ríos que están aguas arriba y afluentes que también van descargando a la cuenca del Magdalena, también nos viene afectando esas inundaciones. El territorio rural ha sido el más golpeado con la ola invernal. Cientos de cultivos agrícolas han sido arrasados por las aguas del Magdalena, mientras que en la zona urbana, viviendas y vías las más afectadas.